Música por eso te salen va 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 vamos fuerte güero, uno o dos, tírele güero no te llegues, no pasa nada si tírele, tiro no mato ahí, dígame ahí, ahí lo tiene no mamas, tu mano 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 píjate, píjate no vamos, vamos, vamos vamos, vamos dígame No te quedes quieto. Bien, bien, bien. Otro. Ahí. Ve, ve, ve. ¿Te falta aire? Síguelo. Ahí, pues sí. Síguelo, pues sí. ¡No! ¡No!